Hola que tal, bienvenidos a otro vlog de hace mucho que, bueno no mucho, hace que vuelvo a saber más o menos, que no les vlogueaba porque pues, como les he comentado, este, tengo, pues, mi navidad ocupada pues con mi trabajo, así, pero yo de hoy, mi navidad está cumpliendo año, y decidí, pues, cuidarlos un poquito, y comentarles que le tengo una sorpresa de parte de mi papá, el otro día me habló él porque, pues, ya que me ha ido a los meses en México, porque tuvo que ir por algo personal, su amigo, el punto es que, no lo vemos desde octubre, y pues obviamente no va a ser mi papá aquí, por el cumpleaños de mi navidad, y me dijo que se le hacía a favor de comprarle unas cosas en su nombre, y pues mi mamá no se las pega, y me apuré rápidamente a comprar las cosas, le dije que les traigo aquí en el carro, y estas son las flores que escogí por parte de mi papá, miren que bonitas, me había dicho que como que rojas y blancas, y luego, estos ya se las voy a dar, rositos, y ya le agarro otros cositos que ya van a ver cuando hagan sus regalos, pero sí, espero que estén teniendo un buen día, este, les comento que hoy decidí hacerme mi maquillaje, normalmente cuando trabajo tan temprano, pues no me hago mi maquillaje, porque, ay, no quiero levantarme más temprano, pero hoy se me antojó, y pues es un especial, así que, es por eso me maquillo, este, nomás que estoy volteando mucho para allá, para ver que no venga mi mamá, bueno, para estar más en alerta cuando venga mi mamá, para darle las apuestas, así que ahorita van a ver. Ok, madre, te quiero hacerme un sexo, de parte de mi, gracias, ya que no te imaginas quién te va, quién te va a hacer. Gracias. 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 Oh, porque por fin pudo comprar un regalo con su propio dinero a su mamá. And I know that feeling. It's so hot, you guys. Está como a 91 grados. Y luego aparte yo traigo negro, así que imagínense el calor que llevo por dentro. Pero no. ¿Tienes mi teléfono? ¿Tienes mi teléfono? Sí. Gracias a Dios. Y pues sí. Paro y agarró eso de mi mamá. Y... I look real crusty right now. Yeah. Mira mi cara ya todo esto me lo tengo que retocar. You want to put it in the bag before we go home? No. Yeah. Do you need help? Yeah. Y pues sí, ahorita ya nos vamos a mi casa, voy a cambiarme y a retocarme toda esta parte de aquí, porque como les enseñé, pues obviamente se marca, mira ya no se marca tanto porque obviamente la otra mascarilla que traía, pues la mayoría era mi maquillaje, pero sí, mira. Había encontrado en la caja de golf la carro, y dijimos que si estaba más allá, mira mi carro, es tan hermoso, bueno nos vemos más lejos. Quiero agarrar mi pelo, no arrancar mi pelo, porque ya no aguantaba el calor, amo mis chinos y todo, pero cuando está suelto, híjole, y cuando hay el calorón sobre todo, no, no, no aguanto, así que me lo arreglé así y ya nomás me retoqué lo de aquí, porque como les comenté con la mascarilla se me había derretido todo. Pero nomás que me metí a mi cuarto, pues a terminar lo último que me faltaba para el regalo de mi mamá, y pues ahorita pienso que voy a comer. Madre, ¿estás pasándole a tu bote? Sí. ¿Qué se siente tener festitud? Nada, bonito. Es que hace rato mi mamá venía como toda sentimental y así, y le dije, mamá, ¿por qué lloras? Y dice, es que mi abuelita abuelita, y me llegó el sentimiento, o sea, mi abuelita, ¿sabes? Y entonces le dije, ay, mamá, ya ni yo, yo voy a cumplir 30 por otra semana, y ya es mi última semana de ser parte del club de los 20. Pero sí, ahorita vamos a partir el pastel, y desmoldar la gelatina. ¿Tienes? Y pues sí, fuerte lo sé. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ríos, señores. Ya viene amaneciendo, ya la luna ya no llegó. Se levantaste de mañana, mira que ya amaneció. ¡Feliz cumpleaños, madre! ¡Feliz cumpleaños! Esto es un de los síntomas del mundo. 了huh? Sí, ellos hablan español. De acuerdo conmigo, sí. Esta no es grabando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bocas de palo! ¡Vengan sus hermosos! ¡Hermanos! ¡Vengan a tomar una foto conmigo! ¡No dieron como 52! ¡Ya salen! ¡Hermanos, foto! ¡Y luego la sobrina! ¡Pero tienes que cerrarles bien aquí! ¡Hermanos, foto! Está dando toda la luz de frente ahí. ¡Oh, Dani! A ver, ¿puedes poner foco de aquí de la cocina, Monce? ¿A qué salir? Por un lado, por otro lado. ¿Ese? ¿Está bien? Es que aquí así esta luz está el sol. El sol por la... Sí, no sabe bien. Está cayendo el sol acá. Habló el yerno de doña Oli. ¡Júntense! ¿Pero ya son todos ahí? ¡Sí! ¡Ya son cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Cuántan siete! Menos que quiera dormir, Dani. ¡Ahí va! ¡Una! ¡Eso es video! ¡Esta es la que! ¡Esta es la que! ¡Ahora es la que! ¡Ya! ¡Vamos a comer! ¿Verdad? Ahora las cuñadas. Los paches mal pegados, déjate. Están... ...pejadísimos. Con los chicles. ¡Vente a comerte! ¡Vente chicle mal pegado! ¡Ya! ¡Vente chicle de... ¡Este es video acá en los chicles! ¡Vente chicle! ¡Vente chicle de... ¡Vente chicle! ¡Vente chicle de... Una, dos, tres Ahí va otra Ahí va Ok, ahora los sobrinos Vénganse Dani y Monse, partamos Hola Dani y Monse, luego Monse y luego Dani Y luego Dani solo Y luego Bero y Yvonne Laya ¿Puedes decirlo con Michael, por favor? You can just clip it now Clip one Get this Me tengo que quitarlo Gracias Ven, Dani Esto es de mi tía, Nora Gracias, Dani Gracias, Dani Oh, enséñale No miró Unos tenis Y qué era otra cosa Oh Para mí Y Benji Oh, está bien bonita No, aquí le alcanzan mucho O sea, está como del tamaño como la que le di el año pasado Parecida Sí Y luego agarra el que te dio la charola La charolita también le dio algo Dice, me siento bien De que por fin Carol, mira, ven, ya va a abrir tu regalo Dice, me siento bien Porque ahora sí le compré algo Con mi propio dinero Porque antes me paquetaban mis desodorantes y mis copias Entonces Gracias, hija Yo Yo Ah, casi Oh, se parecen las dos bolsas A ver si te gustan, amiga Yo pienso que sí te quedan Creo que son del ocho y medio Ah, pero no son iguales Esos te los ordené en línea Ay, pero si no me agarra para que conmigo Ya se parece Cuando digo Ya cualquier otro marrita de celular Ya va a ir al marrita Ay, merito Muchas gracias De nada Ya está, dama No, para que te vayas a la cols Ah, no, a la cols no le gusta a mi mamá Ay, no, ya No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá Está bonita Y el otro Yo no lo he visto Es el regalo de ella No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá No, a la cols no le gusta a mi mamá Buenos días Buenos días Bienvenidos a otro vlog Ayer ya no despedí el video Porque Pues la estuvimos pasando Ahí con mi familia Obviamente pues Por lo que está sucediendo Mi mamá no hizo como gran fiesta Es solamente pues Los que se acordaron de su cumpleaños Y pues siempre mis estudios se acuerdan Haga o no haga Fiesta Siempre se acuerdan de su cumpleaños Y pues ya no grabé mucho Y ya ni despedí el vlog Porque terminé cansada Ya que trabajé ¿Pasasas bien tus cumpleaños más? Sí, muy bien Me divertí mucho Estuve muy contenta con mi familia Con ustedes Les agradezco mucho Sobre todo a ti Pues todo lo que hiciste Para que Esto fuera posible Pues no hizo ni gran cosa Sí, mi hija Hiciste mucho Pues no Ayudarme a atender A mis hermanos A todos Estuve muy divertido Pasamos un rato muy agradable Sí, pues ya Le dije a mamá Que ahora la invitaba a desayunar Pero pues Como no nos quedamos a exponer mucho A estar con tanta gente Pues vamos a ir a recoger la comida Que hizo menudo Así que Va a comer menudo Ella Mi hermano y yo Vemos un burrito Y más al rato Vamos a ir a Comprar vino Porque Ya mi cumpleaños Es las De mañana En una semana Y pues para festejarme Pues aunque sea Para brindar Con una copa de vino Y pues este Eso vamos a hacer al rato Y no sé Qué más vayamos a hacer Pero solamente Les quería Pues platicar Y no creo Que vaya a grabar más No sé Pero pues Espero que tengan Un muy buen día Y nos vemos En un ratito más Ya llegué a mi casa Ya vamos a comer Nos entretuvimos un poco Porque Fui a comandar Que estaba ahí A pie de camino Y pues Vamos a comer Aquí está el burrito No sé De cuál está Cuál No indicaron Pero bueno Y No puede faltar La agua De horchata Normalmente Yo agarro También de jamaica Pero En esta ocasión Que se den Con jamaica Así que pues sí Pienso que con esto Voy a despedir el video Muchas gracias Por verlo Espero lo hayan disfrutado Madre Espero que hayas pasado Un feliz cumpleaños Te quiero mucho Que sigas cumpliendo Muchos 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 Años más Y Que Dios te bendiga Así que Nos vemos En otro video Hasta luego ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!